Heads Up es una manera sencilla para mostrar los datos para hacer decisiones a base de datos. Como accesorio para gafas existentes, el dispositivo proporciona señales procesables simples como un semáforo de tráfico. Las notificaciones de Heads Up se activan mediante Bluetooth, sensores o redes que provocan visualmente al usuario a tomar medidas. Por ejemplo, en un ambiente industrial, los trabajadores pueden recibir notificaciones de su gerente o una alerta para evacuar. Los sensores pueden determinar que un ambiente es peligrosamente ruidoso, advirtiendo al usuario a aplicar protección auditiva. Heads Up graba datos de exposición peligrosa para que se puedan guardar y visualizar, ayudando a mitigar los riesgos. Heads Up es completamente programable. Nuestro equipo está aquí para construirle una solución personalizada. Heads Up, nuestra tecnología salva vidas y aumenta.